Música Fue una sorpresa demasiado grande Si, yo me asombre muchísimo Mi mamá también Y bueno, pero una bendición de Dios Lo asumilamos como tal Pero gracias a Dios ya Ya por lo menos todo es más Más calmado, más O sea, un poco Sí, o sea, un poco Porque la verdad que era bastante importante Con ellos me pasó que Como son parecidos, bastante parecidos Le di tetero, el tetero Y me dieron, se los di dos veces al mismo bebé Entonces Yo decía, pero por qué llora Miguel, si ya lloré el tetero Y lloraba y lloraba Pues no, el otro estaba Llorando y mirando Por eso Con ellos Igualito se tomó las 8 onzas Él no dijo nada Eres feliz de la vida Eran cuatro sacos Pero uno de los sacos Se desprendió Y bueno, y quedaron Estos tres angelitos Bellos y preciosos Bueno, ellos tienen diferentes personalidades Por lo menos Évere José Él es un poco más serio Évere Samuel es más juguetón Y Évere Miguel, eso es neutro Paca Y Paca es un tercero Él es Cuando quiere estar bravo Está bravo Está con él, está contento Pero me siento súper afortunada Y muy contenta de tener a mí Y a mi bebé sota grande Se llama Ana Grace Puente Tiene nueve años Y es muy inteligente Música